¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a la review completa con lo bueno y lo malo de la nueva Honor Pad 8. La tablet de gama media de Honor, la cual está provista con el Snapdragon 680, 6 más 2 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento no expandible. Esta tablet la he tenido durante varias semanas y ahora te puedo revelar si es que vale la pena pagar 1,399 soles por este equipo de gama media que como podrás ver es bastante grande, ya que posee una de las primeras pantallas de 12 pulgadas con resolución 2K. La verdad que es un equipo bastante interesante, muy bueno, sobre todo para el disfrute del contenido multimedia. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, puesto que te voy a revelar los puntos clave que tienes que saber antes de comprar este equipo. Así que ¡Comenzamos! Bueno chicos, para hablar definitivamente de una review, tenemos que comenzar con el aspecto del diseño, el aspecto estético, y definitivamente en esto sí, la tablet de Honor, la Honor Pad 8, se deja apreciar bastante bien. Este equipo posee una pantalla tipo IPS LCD de 12 pulgadas. La verdad que este equipo de Honor tiene una de las pantallas más grandes que vas a poder encontrar en un equipo como este, en una tablet. ¿Y esto en qué te facilita? En que vas a poder disfrutar de todo el contenido multimedia que desees en un panel de gran calidad. Si bien es cierto, los paneles AMOLED u OLED son bastante buenos, la pantalla del Honor Pad 8 es una de las mejores por donde la veas. Tiene buenos ángulos de visión y además tiene una resolución 2K, la cual te va a permitir disfrutar de todo el contenido multimedia de la mejor forma posible. Sin embargo, eso no es todo, ya que, sumado a la calidad que tiene la pantalla, el sonido de la tablet es bastante rotundo. ¿Y a qué se debe eso? La tablet está provista de 8 altavoces. Si bien es cierto, de forma física podemos encontrar 2 en este lado y 2 en este otro lateral. El equipo de Honor tiene una certificación especial, la DTSX Ultra Plus. ¿Qué significa esto? Que va a tener un sonido mucho más envolvente y mucho más rotundo. Y esto lo vas a ver reflejado al momento de que reproduzcas algo, un video, un audio o lo que tú quieras en este equipo. La pantalla es realmente enorme y tiene una proporción bastante generosa. Así que con ello vas a poder disfrutar de todo el contenido que desees de la mejor forma posible. Te voy a dejar un video para que puedas ver la gran calidad que vas a obtener con esta tablet de Honor. Como habrás podido notar, la tablet de Honor, la Honor Pad 8, es bastante eficiente. Otro punto muy importante a mencionarte en el aspecto estético, es que este equipo tiene una cubierta de aluminio. Una cubierta realmente bastante sofisticada que le va a dar un acabado precioso al equipo. Muy aparte de ello, debes de tener en cuenta que el equipo posee un módulo en el cual reposa la cámara de 5 megapíxeles. Además, posee una cámara frontal de 5 megapíxeles con la cual no solamente vas a poder realizar videollamadas, sino que también te va a facilitar el reconocimiento facial. A diferencia de otros youtubers, yo te debo mencionar de que este equipo sí tiene reconocimiento facial. El reconocimiento facial va a ser muy importante para poder desbloquear tu equipo sin necesidad de colocar un patrón. Simplemente coloca tu rostro delante de la cámara y vas a poder desbloquear tu equipo, tu Pad 8, sin ningún problema. No tiene lector de huella, eso sí para el tema de seguridad, pero sí tiene reconocimiento facial gracias a la cámara de 5 megapíxeles que viene alojado en este lateral. Así que no te preocupes, tus datos van a estar seguros con este equipo. Date cuenta también que en la tablet de Honor, prácticamente los biseles son muy delgados. Así que eso te va a permitir disfrutar de mejor forma para tus videos y obviamente también con el sonido que ya te he mostrado. Así que en líneas generales te puedo decir que en el aspecto estético de sonido y de seguridad, la Honor Pad 8 resalta bastante. Y bien, hemos llegado ahora a un punto de vital importancia. Porque si bien es cierto, la pantalla es importante de una tablet, también lo es el tema del sistema operativo y obviamente del hardware. En este caso debo mencionarte que Honor tiene una tecnología llamada Honor RAM Turbo. ¿Qué significa eso? Que va a utilizar 2 GB del almacenamiento, en este caso de 128 GB, lo va a transformar en RAM virtual. Vale decir que este equipo está provisto del Snapdragon 680 y además tiene 6 GB más 2 GB del Honor RAM Turbo. Lo que significa que en total vas a tener 8 GB de RAM disponibles para poder utilizarlos al momento de ejecutar los videojuegos. Y hablando de videojuegos, yo la verdad que le he instalado bastantes aplicaciones a este equipo de Honor. Y no he tenido ningún problema al momento de ejecutarlos en el equipo. Te estoy dejando pequeños videos, de pequeños clips que he logrado tener con el rendimiento medio de esta tablet de Honor. La Honor Pad 8 es una tablet realmente eficiente al momento de jugar. Si, no vas a tener el rendimiento más elevado porque no es un equipo premium, pero definitivamente también te va a servir al momento de jugar. Debo mencionarte lo siguiente, prácticamente la Honor Pad 8 es una tablet pensada para el trabajo, para el estudio y para disfrutar del contenido multimedia, más no para jugar. Honor en ningún momento menciona que esta tablet es gamer y definitivamente no lo es, así que tienes que considerar ese detalle. La verdad que el rendimiento que he logrado tener con el Honor Pad 8 es bastante bueno. Otro punto importante también a decirte es el tema del software. Este equipo de Honor llega con el Magic OS 6.1, lo que significa que vas a poder utilizar varias herramientas al mismo tiempo. Por ejemplo, queremos revisar de repente nuestro correo. Podemos hacerlo de esta manera y podemos tener una pantalla emergente o una pantalla partida para poder aumentar la productividad. Si queremos ver por ejemplo un video en YouTube, y aquí te lo estoy mostrando, de repente también queremos ver nuestro correo y ahí lo vas a tener, siempre a la mano. Así que es muy importante descubrir más opciones de tu tablet Honor. También te recomendaría que si eres fanático de la lectura, utilices el modo eBook. Este modo te va a permitir colocar toda la tablet en escala de grises y con ello vas a disminuir la fatiga visual. Recuerda también que la tablet tiene una certificación Tube Raylan, lo que significa que vas a eliminar el color azul para tener un mejor desempeño y una mayor eficiencia al momento de consumir batería. Batería que en este caso es de 7,250 mAh. Una batería realmente generosa, con la cual vas a tener hasta un día de independencia, si es que la usas de corrido para jugar, para ver videos o para hacer lo que tú quieras. Sin embargo, eso no es todo. Recuerda también que el equipo de Honor está provisto con la carga rápida de 22.5W. Una carga que definitivamente no es la más elevada, pero te va a permitir cargar el equipo en aproximadamente dos horas y media. Yo te recomendaría que cargues tu tablet de noche para que no tengas ningún problema de esperar para volver a utilizarla. Así que no te preocupes. Ah, y recuerda, el cargador viene incluido en la caja, así que no te preocupes, no vas a gastar de más al momento de adquirir tu tablet de Honor. Lamentablemente debo decirte algo, la Honor Pad 8, si bien es cierto, es compatible con un stylus, lo que quiere decir un lápiz óptico, lamentablemente este no viene incluido dentro del equipo. Creo que ese podría ser un desacierto para Honor. Hubiera sido mucho más competitivo si el lápiz óptico o el stylus venía incluido dentro de la caja. Hubiera sido hermoso poder tener ese atributo, ya que si tú te das cuenta, en la parte superior de la tablet vas a ver una pequeña hendidura en la cual se puede adherir el lápiz óptico. Lamentablemente este no viene incluido, así que vas a tener que comprarlo por separado, pero sí es compatible. Y eso, la verdad que me parece genial porque te va a permitir utilizar aplicaciones de dibujo con una gran eficiencia. Y vas a poder realizar tus trazos sin ningún problema. Así que el equipo de Honor es realmente bastante completo, sobre todo para trabajar y estudiar. Así que definitivamente es una muy buena alternativa para todos los que quieran una tablet potente, con alto rendimiento y sobre todo un diseño bastante bonito. Bueno chicos, y para terminar esta review, definitivamente, si bien es cierto, una tablet no es un equipo para tomar fotografías. Esta tablet posee dos cámaras, una cámara de 5 megapíxeles frontal y una cámara posterior de 5 megapíxeles, con la cual obviamente vas a poder tener un resultado moderado. No es el mejor. Ahí te estoy probando por ejemplo la cámara principal de 5 megapíxeles, para que tú puedas ver una pequeña referencia de cómo se comporta esta cámara. Te va a servir definitivamente para tus videollamadas, pero no esperes demasiado. El equipo de Honor, en este caso del apartado fotográfico de la tablet, no es la mejor. Si quieres tener un equipo para tomar fotografías, cómprate una cámara o cómprate un teléfono de Honor. Existe el Magic 5 Pro, que es realmente una verdadera delicia poder tomar fotografías con ese equipo. Pero en este caso de la tablet, no. Así que no voy a profundizar mucho sobre ese aspecto. Y ya para cerrar la idea, definitivamente debo decirte que la Honor Pad 8, es una tablet de gama media, que definitivamente todo estudiante y profesional le gustaría tener. Me encanta que tenga una pantalla de 12 pulgadas, una pantalla con resolución 2K, la cual obviamente vas a poder disfrutar con todo el contenido multimedia y con los videojuegos que tú desees. Me hubiera gustado que el equipo sí tenga un procesador un poco más eficiente o mucho más potente. Posiblemente el Snapdragon 860 hubiera sido una muy buena opción. Sin embargo, considero que al colocarle un procesador de mayor calidad o de repente de mayor generación, eso aumentaría el precio y lo llegaría hasta 1.600 o 1.700 soles. Lo cual ya implicaría que no sería muy competitivo. Este equipo definitivamente va a competir con otros porque tiene una pantalla realmente grande, una pantalla genial, con la cual vas a ver películas, tus series favoritas y todo lo que desees. Ya que recuerda que tiene los servicios de Google, vas a poder instalar desde la Play Store todo lo que necesites. No hay ningún límite. El único límite que podría encontrarle es obviamente el espacio o el almacenamiento, ya que no posee la posibilidad de ampliarla con una microSD. Eso también podría ser un aspecto negativo, pero en líneas generales te puedo decir que la tablet, la Honor Pad 8, cumple bastante bien con las tareas que se le encomiendan. Así que, mi recomendación sería cómprala, pero dependiendo del precio. Actualmente, en el mercado peruano está costando 1.399 soles. La tablet que llega con 6 más 2 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Yo te recomendaría que de repente esperes un poquito más a que baje un poco y podrías comprarla porque sí es una muy buena herramienta. Lamentablemente te podría decir que Honor, ¿por qué no le colocaste el lápiz óptico o el stylus en el equipo? Hubiera sido realmente muy bueno, muy recomendable si hubiera incluido el paquete completo. Pero igual, de una puntuación del 1 al 10 le podría poner un sólido 7. Realmente me ha encantado la tablet. Así que chicos, espero que les haya gustado mi review honesta con todo lo bueno y lo malo que vas a tener del Honor Pad 8. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y te invito a que te suscribas a mi canal y que revises mi página web altagamap.com donde comparto más información sobre este equipo y también sobre los próximos que lleguen de la familia de Honor o de otras marcas. Me despido, su amigo coleccionista Minos, y nos vemos muy pronto. ¡Chau!